Lo peor que le puede ocurrir a un deudor es sobreendeudarse. Le enseñamos a ver qué tan lejos está o cómo salir de esa situación. Cuando sus deudas sobrepasan sus ingresos, usted está sobreendeudado, padece el peor mal reportado en las finanzas personales y su vida económica está en peligro. Para gestionar las deudas de manera eficaz y evitar que éstas crezcan, existe un método muy común denominado bola de nieve, que consiste en pagar pronto el préstamo más pequeño que tenga. ¿Cómo se usa este método? En las deudas se trata de coger todas las deudas, organizarlas desde la más pequeña hasta la más grande y empezar a abonar capital o más capital a la más pequeña. Así la liquidamos rápidamente y vamos sacando deuda tras deuda y ese dinero que nos va sobrando nos va ayudando a acumular capital para poder así finalizar las deudas una a una. Para que este método sea eficaz, debe hacer una lista con el monto total de la deuda, los pagos mensuales y las fechas de vencimiento, clasificar las deudas de menor a mayor monto y cuando pague las deudas más pequeñas, siga con las grandes.